Dazo, Zapag y siguen las firmas. Estamos con Camila Dolabjian desde la redacción de La Nación. ¿Cómo estás, Cami? Hola, hola Marina, hola Débora. ¿Cómo están? Bien, bien. No sé si decirte sorprendida, porque no estoy muy sorprendida, pero ver todos los apellidos juntos es impactante. Sí, y algunos de los que les voy a contar son los más resonantes, los que han tenido cargos a nivel nacional, pero nunca, creo que nunca en todas las notas que he escrito me han contactado desde tantos lugares contándome este es el hermano del intendente, este es el cuñado del gobernador, en todo el país realmente son 1.558 los registros que están activos hoy en día y parece ser que una enorme porción, no tenemos el porcentaje claramente, porque además eso requeriría chequear las relaciones familiares de las 1.558 personas, pero una gran pero enorme porción tiene apellido político o proviene de algún contacto político. Hace décadas que nosotros sabemos que repartían registros automotores como favores políticos, casi como caramelos, ¿no? Este es un tema muy viejo de la política argentina. Totalmente, incluso este nuevo esquema de registros comienza con un decreto del 89 y a partir de los 90 es que se empiezan a llenar todos estos casilleros, hay nombres justamente que nos remiten al gobierno de Menem, ¿no? Y por ahí ahora cobra nueva relevancia, pero no fueron colocados ahora, ahora les voy a contar justamente el caso de la prima segunda de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, mira, justamente es la primera que dijeron los chicos, que es Marcela Fátima Menem, tiene un registro en la ciudad de Buenos Aires, pero no fue colocada por los actuales funcionarios, viene de aquella época, era la sobrina de Carlos Menem, hermana de Lule Menem, un asesor muy importante, el gobierno de Milley y la prima segunda de Martín Menem sigue teniendo un registro en la Capital Federal, para que nos demos una idea de cuándo es que nos remontamos, pero hay más recientes. Sí, bueno, para un registro en la Capital Federal, porque también depende de dónde esté ubicado el registro, lo redituable, digamos que es, un registro de Capital Federal reditúa un montón de dinero diario, te diría, ¿no? Para ponerlo en esos términos. Sí, obviamente los lugares en donde hay mayor concentración de personas, mayor concentración de transferencias de automóviles, o mayor monto de esos automóviles, estamos hablando de registros en zonas más ricas, digamos, de la provincia o del país, obviamente tienen mayores ingresos, porque se hace sobre el valor del vehículo, ¿no? Entonces, en la Capital Federal o en algunos municipios, como tal vez San Isidro o Vicente López, es más redituable un registro de lo que es, tal vez en alguna localidad incluso más dispersa de la Argentina, en donde tal vez son menos la cantidad de operaciones, etc. La Capital, como os decís ahora, es de los más redituables, obviamente. ¿Y este en qué situación está? Pensando en el anuncio de Cunho Libarona, y que además Cunho Libarona dijo, bueno, arrancamos por el 40%, pero los que siguen bajo auditoría, por supuesto, corren riesgo de cierre. Bueno, el criterio que va a emplear el gobierno para los cierres no es un criterio de análisis político, o de dónde han identificado, tal vez, contacto con algún amigo de la política, sino que ese 40% se va a comenzar por aquellos que han sido intervenidos hace más de dos años. Eso en general tiene que ver con el fallecimiento de quien estaba designado a cargo del registro, hubo otras vicisitudes que se pueden haber dado que provocaron la intervención del registro. Justamente en esos decretos de finales de los 80, principios de los 90, se establece que básicamente el titular de un registro de automotor tiene la estabilidad equivalente o mayor a un empleo público. Como vitalicio. Vamos cara con cara, vamos nombre por nombre, ¿te parece? Perfecto. Ahí tenemos a Bruna Fabiana Cerruti, que es la hermana de la ex portavoz del gobierno de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti. Ella, te diría, una de las que más carrera tiene en el rubro automotor porque fue directora nacional de propiedad automotor y después tuvo su registro. Unos nueve años después de que ella dejó el cargo, se hace de un registro en Olivos, es el registro número de Olivos. ¿Sabés de cuándo lo tiene? 2015, fines del gobierno de Cristina Kirchner es cuando ella tiene ese registro, obtiene, digamos, la titularidad sobre ese registro. No es la última gestión, sino es la última de Cristina Kirchner, ahí es donde ella consigue su registro. Ella había sido directora hasta el 2006. Ese es su caso, por ejemplo. Bien, pasamos a otro, a ver. Efectivamente. Tenemos a Rodolfo Barra, alguien también que obviamente cobra nueva relevancia en esta gestión. Roberto Eugenio Tomás Barra, que es hermano del actual Procurador del Tesoro y exministro, por supuesto, Roberto Barra, es titular de un registro también en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida Julio Argentino Roca. Actualmente. Este tiene una nueva, digamos, relevancia, ¿no? Más allá de que venía de ese entonces. Bien. Bueno, seguimos con otro. A ver, están todos metidos acá, ¿eh? No distingue partido político. No distingue, mirá, acá tenemos otro color político, a ver. Exactamente. María Eugenia Tulia Snopek, que lo tiene también desde los 90, pero en 2017 se abre una nueva delegación a su nombre, en función del registro que ya tenía. Hay toda una situación nueva, a partir de 2017, esa delegación se termina cerrando, pero efectivamente la esposa de Gerardo Morales, y obviamente hermana de Guillermo Snopek, tiene un registro en 3 de febrero allí en San Salvador de Jujuy. Ah, claro, 3 de febrero en San Salvador de Jujuy. Arcioni, mirá, el ex gobernador. Hay varios ex gobernadores que incluso a título personal tienen, ya vamos a llegar, pero Arcioni, ex gobernador de Chubut, tiene a un hermano como titular de un registro automotor en Comodoro Rivadavia. Efectivamente, hay mucho, mucho ex gobernador y ex intendente con influencias allí, incluso acá es muy claro, ex ministro de Justicia, en general tiene gente cercana, ex titulares de los registros de la propiedad de automotor, también en general hay algo de influencia, e intendentes y gobernadores, en este caso Arcioni. Arcioni. Viene Zapag. Justamente, ex gobernador de Neuquén, él mismo tiene 3 registros a su nombre, 2 automotores y 1 de motovehículos en Neuquén, por supuesto, tiene 3 registros de los que están allí en esa provincia. Él a nombre propio, digamos, eso es bastante infrecuente, en general está a nombre de un familiar o de un amigo, o de un cuñado, o de una esposa, o de un esposo, pero en este caso los tiene él mismo. Bien, a ver, tenemos otro más. Este es un poco más indirecto, pero muy, muy interesante. Daniel Alejandra Chicha fue fundadora de una sociedad con Eduardo Mario Sarniul, una persona muy, pero muy cercana a Maza. Chicha también tiene relación con Tigre, justamente tiene el registro número 6 de Tigre, y acá, bueno, vemos algunas, tal vez, influencias más cercanas a este momento, ¿no? Pero es un poco más indirecta la relación, pero hace a que esto no distingue Grieta, no distingue color político. Sí, sí. Sé que es muy fluctuante, por supuesto, de acuerdo a la zona geográfica, la cantidad de transacciones que se hagan, qué tipo de vehículos se transfieren, pero ¿tenés una idea del movimiento de dinero? ¿Cuán reditual puede ser tener un registro de tu motor? ¿Para que la gente más o menos se dé cuenta de por qué los políticos se repartían como premio estos registros? Hoy es un poco menos reditable que en otras épocas, pero algunos especialistas me hablan de entre 2 y 10 millones de pesos por mes. Esas son las cifras actualmente, hablan de entre 2 y 10 millones de pesos por mes en lo que dejaría de ganancias un registro, pero por supuesto depende, ahora además estamos en un momento de bajo patentamiento, baja... Un curro de la política, esto sí que es un curro de la política, todos los que hacemos alguna transferencia o que alguna vez la hemos hecho de un vehículo y tenés un montón de burocracias, sellos, impuestos, tasas, municipales, nacionales, todo eso va al bolsillo de estos políticos que recién veíamos. La verdad es que es una vergüenza, deberían disolverlos lo antes posible todos, no solamente este porcentaje que anunció el Ministro Cuñoli Barona. Y que además son un anacronismo, porque toda esta tramitación, este tramiterío se puede digitalizar y la verdad es que no tienen razón de ser más que hacer caja. Mira Marina, hay países en donde vos transferís tu vehículo por el teléfono, en el día, o sea vos me querés comprar el auto, ¿lo hacemos con el celular en el día? Claro. ¿Qué es esto de ir, firmar papeles, llevar a... Se trata de declararlo ante la FIP, en el seguro, cambiar la titularidad. Y no ahora, hace años. Claro. Años que se hace por... Ese es el tema, que hay que diseñar tal vez un sistema que permita esto y prescinda de los registros de automotor. Eso es en lo que está trabajando un poco el gobierno para poder implementarlo, porque si sacás los registros, pero de repente no hay manera de hacerlo, te quedás sin nada. Entonces, tiene que haber... Sí, sí, de acuerdo a la normativa también, por supuesto, por supuesto. Efectivamente. Igual por ahora, derogación de esos decretos no hay, de los decretos que establecían... Originalmente en realidad se establecía que habían profesiones específicas que tenían que tener aquellas personas que querían ser titulares de registro. O sea, claro, claro. Eso no se respeta. Tiene algún antecedente ahora. No se ha respetado para nada. Y en términos de costos que mencionaban recién ustedes, por ahora tampoco hay un anuncio concreto de baja del costo de la transferencia, porque lo que ya se ha hecho es invitar a las provincias y a los municipios a generar nuevas normativas que bajen el costo de las transacciones, pero se supone que tendremos novedades en los próximos meses al respecto. Sí, el otro día hablábamos con un experto en temas automotores y nos decía que parte de todo lo impositivo, el costo, los gastos que tenés en materia de transferencia de un vehículo se presupone o está así estipulado en la norma que va al mantenimiento de la infraestructura vial. Bien, gracias, ¿no? Porque eso tampoco ha sido así, va al bolsillo. Cuando vas a cargar nafta también. También, bueno. Gracias, Camila. Supuestamente. Un beso enorme, chicas. Chao. Muy bien. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, señora. ¿Breve? ¿Cortita? Ya venimos.